Hola amigos queridos, estoy en el Felsenreich Schule de Salzburgo y nada más les quiero explicar qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos en Egipto de Mozart, una nueva producción con la Fura de Sbaus y estoy aquí con nada más y nada menos que Rolando Villazón. ¿Cómo ha sido tu experiencia de llegar a este lugar, a tener este puesto como director artístico y cuál es tu visión para el festival y qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer? Bueno, tengo una historia muy bonita con Salzburgo desde el 2005 que hice mi debut en el Festival del Verano cantando el Alfredo de la Traviata en una producción que se ha vuelto ya muy famosa y hace un par de años me pidieron ser el embajador de la Fundación Mozarteum y de pronto en el 2017, en el verano, en el 2017 me preguntaron si quería ser el director artístico de la Semana Mozart, de la Mozart Boche y entonces para esta primera semana de Mozart decidí que el tema sería Mozart que reúne a la gente, Mozart un compositor que compone para los músicos, compone con la gente, con los artistas y se entrega al público. Tenemos una pirámide del Sol de Teotihuacán proyectada, tenemos al final unos voladores de Papantla, ¿tuviste algo que ver con esto o fue pura casualidad? Bueno, y una directora mexicana que creo que sí tuviste que ver con invitarla, pero lo demás. Bueno, tuve muchas conversaciones con Carlos, esto es un proyecto de la Fura del Sbaos, es su imaginación y bueno, cuando platicamos sobre de lo que iba Tamos, la presencia de las pirámides, de la luz, de la energía y demás, la verdad es que no me acuerdo, seguramente fue su idea, no me acuerdo dónde salieron los voladores de Papantla y todo esto, pero bueno, estuvimos, recuerdo, en Viena una reunión, una cascada de ideas, estuvimos trabajando como 10 horas en un espacio con todo el equipo creativo, muy intenso, muy divertido, muy importante. Y creo que Mozart estaría muy contento de ver cómo se metamorfoseó y cómo esta música está combinada con esta aventura escénica tan espectacular y tan profunda.